¿Listos para despegar, Capitán? ¿Comenzamos con el simulador? Ah, cierto. Soy Tana, la táctica asistente de navegación para autobatallas. Surgió un conflicto en la convergencia. Las fuerzas del bien y del mal de todo el universo están creando una multitud de fenómenos celestes. No puedo esperar a ver cómo lo resolverás. Simulador, iniciado. ¿Trayectoria? Las estrellas. Te damos la bienvenida a Team 5 Tactics, galaxias. Comencemos por los dos tipos de orígenes de los campeones. Los mayores y los menores. Los orígenes mayores crean composiciones profundas que forman la base de un equipo fuerte. Los benevolentes celestiales se curan así durante los combates. Los Estrella Oscura son monstruosidades espaciales que acumulan mejoras de daño mientras caen. Algunos de los orígenes mayores se concentran en la ofensiva. Los Cronos buscan generar velocidad para pelear cada vez más rápido y así abrumar al enemigo. Si prefieres los hechizos, las guardianas estelares mejoran su uso al manipular maná y potenciarse entre sí con un trabajo en equipo estelar. Otros orígenes mayores proveen apoyo holístico. Los rebeldes obtienen un aumento de daño y escudos cuando se agrupan. Y los cibernéticos consiguen estadísticas adicionales cuando se equipan con objetos. Asegúrate de distribuir la riqueza porque cada uno de estos campeones querrá su parte. Ahora, revisemos algunos de los orígenes menores. No son tan vastos como los mayores, pero pueden darle a cualquier equipo una mejora instantánea. ¡Veamos! Los pilotos mecha no irán a ninguna parte por sí solos. De hecho, si cuentas con suficientes, se fusionarán para crear un super mecha que combina todas sus estadísticas. ¿Te gusta recolectar oro? Considera ir por los piratas espaciales, quienes conseguirán oro y objetos con sus golpes mortales. Las Valkirias son excelentes para derribar objetivos con poca vida. Las criaturas del vacío infligen daño verdadero que ignora las defensas de sus enemigos. Puede que cada uno de estos orígenes te dé ese empujón extra que necesitas para llegar a la cima del marcador. Los campeones que están aquí también pertenecen a un número de clases que ofrecen efectos adicionales ofensivos, defensivos o de utilidad. Algunas clases solo quieren atacar, como los blasters, quienes se unen a la batalla con sus armas lanzarrayos. Cuando atacan, suelen disparar una y otra vez. De manera similar, los espadachines suelen conseguir la oportunidad de golpear un objetivo en repetidas ocasiones. Los francotiradores infligen más daño a los enemigos a la distancia. Los infiltradores se abalanzan por detrás hacia la formación enemiga y usan su velocidad de ataque superior para derribar a los objetivos prioritarios. Si tus oponentes cuentan con muchas armaduras, prueba con los hechiceros. Incrementan el poder de habilidad de tu equipo para arrasar con sus defensas. Otras clases mantienen a tu equipo con vida al proveerlo de diversas estadísticas defensivas. Los peleadores tienen vida adicional, los vanguardia mayor armadura y los místicos otorgan resistencia mágica extra a todo el equipo. Por último, los protectores generan escudos para sí mismos al lanzar sus hechizos. Las clases de utilidades ofrecen beneficios únicos o alteran el campo de batalla a su favor. Trata de implementar saqueadores de maná, quienes anularán temporalmente el maná de tu objetivo. O prueba con los artificieros. Sus hechizos aturden a los enemigos. No hay dos clases exactamente iguales. Y... ¡Ah! Casi lo olvido. No te confíes de los peligrosos mercenarios Gangplank y Miss Fortune. Ellos no pelean por tu lealtad. Solo buscan tu dinero. Si tienes a uno de ellos en tu tablero, tu tienda te dará una mejora ocasional por su habilidad. Estas mejoras son poderosas, pero vienen con un costo alto. Advertencia, advertencia. Se aproximan unidades poderosas. Estos seres inusuales exigen atención inmediata. Trash es una fuerza temible que arrastra aliados enviados a la banca hacia el campo de batalla. Echo manipula el tiempo para detener de golpe a todos. Y Aurelion Sol es una nave espacial que envía combatientes al ataque siempre y cuando se mantenga de pie. Bueno, flotando. Sabes a lo que me refiero. ¡Piu! Creo que eso era lo último por explicar. Recuerda, no pierdas de vista tus orígenes mayores y menores y a tus clases ofensivas, defensivas y de utilidad. Cada una de ellas te servirá bien. Te levantarás en armas con las fuerzas de la luz o explorarás las profundidades de la oscuridad inconmensurable. Las posibilidades son infinitas y los controles son todos tuyos. Entonces, ¿hacia dónde vamos, capitán?